Música 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 Ay 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 tan bonito, precioso Música Te dicen que miren un viejo salado, no me quieres creer Música 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 ¿Qué pasó? No, no le pasó nada. Pero cayó bien. No le pasó nada. Agarra color. Agarra color. No le pasó nada. No le pasó nada. Ahí está tirando gasolina. Encontramos una catarina. Agarra la catarina. Me asusté porque me quedé rico. Me asusté porque mi tía Claudia editó. ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¿Nos llevas ayer? ¡Vamos! ¡Mira a Catarina! ¿Qué fue de error, José Luis? Oye, qué suerte, ¿eh?